Y aquí estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Muchas gracias